Cuidado del casco, con exceso de humedad. Le echaremos agua oxigenada. Ya sé que hay gente que no es muy amiga del agua oxigenada. Y dejaremos que hierva. Está matando toda la bacteria. Hasta los hongos. Y a continuación se lo inundamos vinagre de manzana con surfato de cobre. Se lo aguantamos un minutito y repetiremos el remedio tres veces en semana hasta que notemos mejoría. Pero es imprescindible que el caballo pise seco.